Bueno, está bueno hablar de esto, ¿no? De la accesibilidad para todas las familias. Para todas las familias. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de trabajo. De trabajo la empresa Santex, que se instala en Córdoba, va a generar 125 nuevos empleados, y esto bienvenido sea, y lo anuncia nada más nada menos que el gobernador Schiaretti. A ver. Yo no tengo duda de que esta empresa va en la dirección de lo que ya está en el mundo y de lo que viene en el mundo. De lo que ya está en el mundo me refiero a la alta tecnología, la revolución científico-técnica. Y no tengo duda también que es lo que viene en el mundo, que es la economía circular. El ser humano, para cuidar nuestro hábitat, que es nuestro planeta, tiene que dar pasos hacia la utilización de la economía circular. Y aquí se está probando, desde Córdoba, con esta inversión, de que podemos utilizar las nuevas tecnologías, desarrollar la alta tecnología, cuidando el medio ambiente, cuidando la economía circular. El Estado provincial es quien debe apuntar a generar las condiciones para que ese talento que tenemos los cordobeses, para que la formación que se necesita para desarrollar lo que son las nuevas tecnologías, garantizando, primero, estabilidad en las reglas de juego. Segundo, dándole la garantía de que no va a cobrarles impuestos, sino que los tiene libres de impuestos, porque es una actividad central para el progreso del sector. Tercero, acompañando en la formación de los recursos humanos. Y cuarto, coordinando con las universidades y con el sector empresarial privado para que podamos avanzar más rápido. Yo estoy seguro de que esta inversión, hecha por Cordobeses, y acá van a generar 125 nuevos puestos de trabajo ahora. Sigamos así, vamos juntos, que juntos vamos a conseguir el progreso de nuestra provincia, como todos nos miren. Muchísimas gracias y muy buenos días. Que hermosa zona, ¿no? Sí, muy lindo. Y bueno, pasa que has crecido tanto que es así con torres ahora. Tal cual, tal cual, tal cual. Y las empresas se van instalando, se van agrandando, en este caso se van instalando, se van agrandando, y van tomando nuevos empleados. Bienvenidos sea. Sí, totalmente. Para nuestra provincia, nuestra ciudad. Tal cual, tal cual. Para que nuestros hijos no se tengan que ir a vivir, o a Buenos Aires o afuera. O afuera, al exterior. Es una lucha constante con el centralismo, ¿no? Y en estos últimos años, como yo decía recién, que gobiernan solamente para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, digo, el centralismo está más fuerte que nunca. Sí. Más fuerte que nunca. Lamentablemente. Sí. Vamos en busca de la segunda pausa, Marce. Así es, ya venimos con más. Marce. 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 Marce.